Esto es lo que pasa cuando algo no tiene onda. Los papeles comunes no absorben lo suficiente porque no tienen onda. Y esto es lo que sucede cuando alguien agarra la buena onda de Sensations de Pétalo. El único con suaves ondas de confort que absorben 25% más y limpian mejor. ¡Yujú! ¡Bidísimo! ¡Esto es la neta del planeta! Sensations de Pétalo, la buena onda. ¡Suscríbete al canal!